Proyecto experimental de vivienda previa La precariedad de los asentamientos espontáneos y el deterioro de sectores de Lima en la década de los 60 estimularon una iniciativa promovida por el gobierno y cofinanciada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo con el fin de crear un barrio basado en el concepto de baja altura y alta densidad como modelo para una futura expansión urbana una idea de casa patio con posibilidades de crecimiento Así nació Previ Se encuentra ubicada en Perú, en el departamento de Lima en el distrito de los Olivos y emplazada en la urbanización llamada con su mismo nombre Previ En Previ participaron 26 arquitectos de los cuales 13 fueron peruanos y 3 arquitectos invitados internacionales En un inicio Previ iba a seleccionar un proyecto de entre las 26 propuestas para que fuera replicada en toda la organización pero viendo la calidad de los mismos, todos los proyectos se llevaron a cabo aunque los ganadores hayan sido Atelier 5 de Suiza Hebrard de Alemania Kikutake Maki Kurokawa de Japón y Christopher Alexander de Estados Unidos En particular en este video hablaré sobre el proyecto que llevaron a cabo los arquitectos Candilis, Josic y Woods Woods fue un arquitecto americano que se unió a la oficina de París de Le Corbusier en 1948 Fue asignado al proyecto de unidad habitacional de La Marsella Más tarde formó una asociación con George Candilis con el que participaron en numerosos proyectos de construcción Tiempo después, Woods y Candilis se unieron con el arquitecto yugoslavio Alexis Josic para crear en 1956 la firma Candilis Josic y Woods El proyecto está definido con paredes que determinan los espacios construidos y abiertos Consta de dos bahías de anchos diferentes Dos de 2.7 metros y otra de 4.5 metros La figura de la planta tiene dos configuraciones para que se pueda adaptar a las necesidades inmediatas y futuras expansiones de los ocupantes Es decir, que la tierra puede ser objeto de negociaciones entre los propietarios adyacentes Aquí podemos ver la fachada frontal No se muestra más puesto que es una vivienda dosada en sus tres lados Los diferentes cortes, así como la perspectiva Las unidades básicas en el inicio son todas de igual tamaño Constan de dos pequeñas bahías y una grande Lo que facilita a su crecimiento Puesto que las naves pueden formar espacios independientes Se nota en color naranja los espacios predispuestos para la expansión Se puede presenciar en el dibujo cómo se tapa el vano de la puerta con una pared falsa señalando la futura expansión En la planta se distinguen las áreas públicas, semipúblicas, privadas y patios de la vivienda Vemos que las áreas húmedas han sido conectadas para evitar gastos en instalaciones Decisión acertada, puesto que la vivienda es de carácter social En cuanto a circulaciones distinguimos que son mayormente lineales La iluminación en el proyecto es total Casi no existe en zonas oscuras, ya que cuentan con varios vanos Igualmente se percibe la ventilación cruzada Aquí tenemos un render externo del proyecto Y un render interno del mismo Es notable su reducido espacio en un inicio Pero esto no es un problema, ya que su sistema constructivo hace posible una expansión posterior El proyecto se levanta en manpostería estructural con bloques de hormigón prefabricados Posee refuerzos horizontales y verticales que le dan estabilidad Aquí se ven acercamientos en cuanto a detalle de la cadena Y en esta imagen un acercamiento al detalle de la loza Este es el detalle que considero más relevante en el proyecto Todas las vigas de amarre están dispuestas para guiar la futura ubicación de muros en la expansión de la planta Las vigas tienen ranuras para recibir los componentes prefabricados de piso a techo Con esto presenciamos que constructivamente el proyecto desarrollado por los arquitectos Candilis, Josic y Woods fue pensado para que sea posible su crecimiento de manera controlada Es decir, ellos previeron cómo crecería la vivienda Acá vemos los detalles en cuanto a los componentes prefabricados de piso a techo En posición para recibir la capa superior de hormigón En la imagen de la izquierda se ve las vigas de amarre pretensadas invertidas Y entre las vigas bloques de hormigón En la imagen de la derecha se ve colocado el refuerzo superior y la viga de amarre En que posteriormente se cubrirá una capa de hormigón Así está dispuesto el proyecto Para que se complementen en conjunto Se nota que comparten pared entre varios vecinos Lo que facilita la negociación del terreno Todo para favorecer el crecimiento progresivo Tenemos las imágenes del proyecto en un principio Y actuales en donde presenciamos el proceso de transformación Que llevaron a cabo cada una de las familias Se pone de manifiesto que en el fondo las viviendas y la organización original Son solo la etapa cero del soporte de una obra colectiva Aunque algunas obras hayan sido modificadas constructivamente de manera errónea No hay duda que al concebir a Previ bajo un crecimiento progresivo Hizo que este fuera un éxito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!